El calendario oficial contemplaba que a partir del próximo lunes íbamos a estar en vacaciones y les quiero recordar que no hay vacaciones, no hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Y lo que interesa es que nos quedemos quietos, si no nos movemos el virus no se mueve y entonces no hay contagios. Entonces, quédate en casa, no salgas de vacaciones, mantente donde estás, sólo sal en aquello que sea indispensable, conseguir los alimentos y que no vaya toda la familia, que vaya una persona. Si hubiera una urgencia, por supuesto, de carácter médico o de otro tipo, se tiene que atender, pero en general quédate en casa y no vayas de vacaciones. Por cierto, aprovecho para agradecer al secretario de Turismo, Miguel Torruco, y a todo el secretario del sector turismo, también el sector hotelero y de los servicios, porque han tenido un compromiso claro que dijeron se cierran los hoteles. Establecimos conjuntamente, trabajando con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, un protocolo técnico para organizar el mantenimiento de operaciones mínimo de los hoteles en aquellos sitios donde todavía hay personas, huéspedes y que obviamente no se les puede cancelar súbitamente porque entonces uno los lleva a que se movilicen, ya sean nacionales o extranjeros. Pero entonces no piensen que es vacaciones, nadie vaya a irse a la playa o a sitios turísticos porque no va a haber posibilidad de que sean alojados y no conviene que eso ocurra.